Hola, ¿qué tal? Soy Verena Valero de la Bótica de Verena. En esta ocasión te voy a hablar de una planta que no es muy conocida, pero que tiene la capacidad de regenerar las células hepáticas, bajar las transaminasas y otras muchas propiedades que ahora te voy a explicar, que son increíbles. Te voy a hablar del Desmodium. Pues el Desmodium es broncodilatador de antiespasmónico. Tiene la capacidad de bloquear la actividad de unos mediadores químicos que tenemos en el organismo que se llaman leucotrienos. Los leucotrienos lo que hacen es estrechar las vías aéreas. Hace que no puedas respirar y esto pasa mucho en los procesos asmáticos, en reacciones alérgicas. Entonces el Desmodium lo que hace es bloquear estos mediadores químicos. Hay medicamentos de síntesis que también tienen esta función como el Singulair, que seguramente si eres asmático te sonará mucho. Luego también tienen la capacidad del Desmodium de que la histamina que producimos de disminuir los niveles, sobre todo en los pulmones. Luego también nos ayuda a estimular el apetito, nos ayuda también a facilitar las digestiones, flatulencias y baja las transaminasas, que es de las plantas con mayor actividad para bajar las transaminasas. En el post te dejo un vídeo del doctor Bueno que explica muy bien qué son las transaminasas y por qué se pueden alterar en la analítica. Pues el Desmodium previene y trata los procesos asmáticos, por lo que te he comentado antes. Luego también tiene la capacidad de regenerar las células hepáticas, entonces cuando hay daño hepático por alcohol o por quimioterapia, va muy bien tomarlo porque regenera mucho el tejido hepático. Luego también para hepatitis víricas y tóxicas. Luego en procesos de digestiones lentas, flatulencias, ayuda un poco también a segregar más jugos gástricos y otras muchas propiedades que verás en el post más detalladamente. Como contraindicaciones, si tienes hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes, pues no lo puedes tomar. Y luego en el embarazo y la lactancia. Ya sabes que esto es porque no hay datos que valen la seguridad de las plantas. En el embarazo y la lactancia entonces es mejor que a no ser que te lo recomienda un especialista, no tomes nunca ninguna planta medicinal. En los estudios hasta ahora realizados no se ha visto ninguna interacción con ningún medicamento. Así que si estás tomando alguna medicación, de momento no se ha visto ninguna interacción con ningún fármaco. El desmodium si lo tomas a la dosis recomendada no hay datos de reacciones adversas. Sin embargo, a altas dosis podrías tener dolor gástrico, náuseas, ganas de devolver, dolor de cabeza. Pero eso siempre tomándolo a dosis elevadas y que no sean las dosis terapéuticas recomendadas. ¿Cómo puedes tomar el desmodium? Pues lo puedes tomar en infusión, lo puedes tomar en extracto, que son unas gotitas que se mezclan con agua y se suele tomar un mililitro tres veces al día. Pero de todas maneras siempre hay que leer bien la posología porque dependiendo del fabricante puede cambiar. También en comprimidos y en cápsulas. Hay asociaciones que venden en el mercado que son con otras plantas, como por ejemplo la alcachofa, el boldo, el cardomariano, que como son plantas también protectoras del hígado, pues lo que hacen es potenciar la acción del desmodium. Entonces te voy a dejar los enlaces a los posts de estas plantas para que te lo puedas leer detalladamente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, déjame tus comentarios, tus likes y te puedes suscribir al canal de La Botica de Verena, así no te vas a perder ningún vídeo que vaya subiendo. Voy a dejar los enlaces a todos los posts, al del cardomariano, boldo, alcachofa y desmodium, para que te los puedas leer detalladamente. Bueno, un besito a todos.